Vamos a continuar informando y esta vez con relación a los lajares que continúan descendiendo del volcán de fuego. Esto es consecuencia de las fuertes lluvias que afectan el sector. Podemos observar que precisamente en estas imágenes la cantidad de material volcánico que viene proveniente del volcán, específicamente de las faldas, llega hasta las comunidades de Morelia, Santa Sofía, San Pedro, Yepo, Capa, Finca, Palo Verde y Panimaché 1 y 2. También se nos ha informado por parte de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red que estos están llegando a las barrancas conocidas como Santa Teresa, Ceniza Seca y por los ríos Mineral, Pantaleón y Niágara. ¿Qué puede provocar esto? Asolvamiento y esto podría provocar inundaciones en varias áreas de la costa sur. Hay un alerta general en este sector derivado de estos lajares que están descendiendo. Recordemos que con las erupciones que se dieron en el volcán de fuego, la cantidad de material volcánico que ha quedado es bastante grande. Por lo tanto, vienen piedras de gran tamaño, troncos de árboles y otro tipo de material volcánico que sí podría provocar serios problemas en el área de la costa sur. Por su parte, Insibume mantiene un monitoreo constante con personal especializado para poder determinar en su momento cuando un lajar es demasiado grande informa al personal que se encuentra en las diferentes laderas a efecto de que puedan prevenir a la población ante cualquier eventualidad que pueda provocar ya que las lluvias, según indican, volvieron. Esto se devoró un poco.